Y atención para quienes tienen pagos y trámites pendientes en el municipio de Quito. Por el feriado decretado por el gobierno, las ventanillas municipales atenderán solo hasta el jueves 26 de diciembre y estas dependencias estarán cerradas hasta el jueves 2 de enero de 2014. Así que quienes tengan pendientes temas como el pago de impuesto predial o el pago de la revisión técnico vehicular y otros asuntos, solo hasta el próximo jueves. Gracias.